Vamos a hablar sobre la neumonía, ¿cierto Erika? Cierto, el día 12 se celebró el Día Internacional o el Día Mundial de la Neumonía y es por eso que nos acompaña la doctora Lorena Noriega porque vamos a estar hablando precisamente de este tema tan importante. Vamos a definir qué es la neumonía. La neumonía es una infección del paráquima pulmonar del área donde ocurre el intercambio de oxígeno que se denominan los alveoles, una infección del área alveolar que produce pues mucho malestar en los pacientes. Ok, ¿hay una tendencia por ejemplo a padecer de neumonía si usted nace por ejemplo prematuro? Bueno, realmente mi área es el área de adultos pero sí pues hay un mayor riesgo en niños menores de 5 años de presentar neumonía, sobre todo el estado nutricional es muy importante tanto en los extremos de las edades menores de 5 años o en mayores de 65 años. Cuando hablamos de personas mayores de 65 ¿por qué se da en estas personas? Generalmente son personas que tienen otras enfermedades tipo cardíacas, pulmonares, renales, otras comorbilidades y empieza el sistema inmunológico también a tener deterioro en estos extremos. Yo tengo entendido que la causa más común de lo que es la neumonía es la causa bacteriana y a la vez la neumonía es como la manera más común de este tipo de enfermedades que se le llaman neumocósicas tengo entendido. Entonces, ¿cómo podemos empezar a detectar que estamos presentando síntomas de este tipo de neumonía que es la más común? Bueno, mira, la neumonía por neumococo además de que es común es la más mortal. O sea, podemos tener neumonías por virus pero las infecciones bacterianas específicamente por neumococo causan mucha muerte. Entonces, la importancia de este diagnóstico es por la alta mortalidad y el alto número de complicaciones. Entonces, son cuadros que aparecen súbitamente el paciente presa con mucho malestar general fiebre alta, escalofríos.